Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte un lado en mi camino, sigue andando tu destino. No me busques por favor, sigue andando tu destino, no me busques por favor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, pero yo ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres ser los dos. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres ser los dos. Solo en tu conciencia encontrarás la solución. Quizás Él pueda lo que nunca pude yo, porque solamente te entregué mi corazón y esta canción. Y si Dios quiere que seas yo, el elegido de los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor. Dame tu vida, dame tu amor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, pero yo ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres ser los dos. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres ser los dos. Amén. Amén. Amén.